Uno de los temas importantes que sin duda está siendo estudiado por la municipalidad, la gobernación y otras autoridades es que va a pasar con el aeródromo de Cañal Bajo, que requiere ser ampliado. Bueno, de acuerdo a lo señalado por el diputado de la zona, Javier Hernández, se comenzarían a ejecutar los trabajos a partir del año 2013. Veamos lo que afirmó Javier Hernández. El diputado por el Distrito 55, Javier Hernández, informó que durante el primer semestre del año 2013 comenzará la obra de ingeniería que permitirá la ampliación del aeródromo de Osorno. Esto en el marco de una reunión sostenida por la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, de la cual es miembro permanente de la ministra del ramo, Loreto Silva. Hernández aprovechó la ocasión para exponer el problema del aeródromo de Osorno, el cual ha traído una serie de problemas a los usuarios, señalando que el encuentro fue muy positivo. Tuvimos una reunión con la Comisión de Obras Públicas, con la ministra Loreto Silva, en la cual ella vino a exponer los proyectos de desarrollo que tiene el ministerio, donde aprovechamos la oportunidad de consultar sobre el aeródromo de Osorno, sobre su proyecto de ingeniería, el que efectivamente comenzará a fines de año. Bueno, ya se realizó el estudio de pre-factibilidad para poder alargar la pista. Ahora falta el proyecto de ingeniería, que es la ingeniería de detalles, que va a permitir pasar a la próxima etapa, que es la construcción. Y se piensa que, de acuerdo a los antecedentes preliminares que nos ha entregado la directora nacional de aeropuertos en el Congreso, en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, que sería el próximo semestre que estaría concluido este proyecto. Pero siempre estos estudios demoran un par de meses, así que poder tener una fecha definida, pero en el transcurso del 2013 va a estar terminado. Esperamos, Dios mediante, el poder empezar obras a fines del 2013 y concluirlas el 2014, para alargar la pista definitivamente y poder recibir vehículos aéreos con mayor seguridad, como se exigen todos los aeródromos de Chile. Finalmente, Javier Hernández concluyó señalando que son muchos los aspectos positivos que rescatan al haber expuesto este problema tan postergado, ya que esta obra significa mucho más para la ciudad de Osorno.